Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, les saluda su amiga Pamela R.M. Hoy amigos voy a preparar un delicioso filete de pescado dorado acompañado con una salsa de durazno. Acompáñenme amigos a preparar esta deliciosa receta. Bueno amigos estos son todos los ingredientes que voy a utilizar. Y yo ya tengo muy bien lavado estos filetes de pescado dorado y vamos a empezar a sazonarlos. Y vamos a sazonar estos filetes agregándole mostaza. Le vamos a agregar ajo machacado. Le agregamos una pizca de sal. Y también le voy a agregar un poco de pimienta. Y agregamos un poco de cúrcuma. Le vamos a exprimir una tapa de limón. Mecomezco a suena un poco de vedo y voy a regar un poco de sac stinksенсor. Veren malviti y almacen hollan. comes Namun. Hasta una buena проблема. En esta parte de de impacting y despedcam, y levanta y despeducha, por favor, muy sano y desped 지금. 5��서. Vamos a balconstras, y tomar butaszفي ¿por qué? Le d Aspas такую mascar. Y ahora lo vamos a pasar por la harina. Yo ya tengo calentando la sartén con el aceite. Y ahora lo vamos a hacer. Y ahora lo vamos a hacer. Ahora voy a colocar esta sartén en estufa y voy a agregarle un chorrito de aceite de oliva. Y vamos a empezar a sofreír cebolla perla. Y también vamos a agregar pimiento rojo. Mientras dejamos que esto es queso fría voy a pelar el durazo. ¡Gracias! Y este durazno lo vamos a agregar aquí en el sofrito de la cebolla con el pimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora le voy a agregar crema de leche. Y también le voy a agregar hojitas de laurel. Voy a agregarle una pizca de sal. Y ahora voy a llevar esto a la licuadura. ¡Gracias! Ahora llevamos esta salsa luego a la misma sartén. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, esta deliciosa salsa de durazno con este delicioso filete de pescado ya está listo. Ahora pues yo voy a emplatar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!